gente vamos a entrar ahora a la pirámide aquí de de mario miren aquí a mario y luigi y el diseño de la pirámide lo vemos ya mismo pero una vez entra aquí miren que brutal la decoración brothers world está todo decorado de de mario aquí simulando los túneles por donde ellos se meten los niños se pueden poner aquí y se tiran las fotos y arriba también está decorado vamos a seguir por acá porque no sé a dónde más nos lleva esta casa miren qué brutal está como parte de el castillo aquí y hay una salida por ahí para que los niños se metan y por acá pues está la salida normal de nosotros los adultos que creo que digo aunque hay que por aquí vamos a ver me voy a meter pichea miren la salida aquí y te llevo a la parte de afuera pero voy a salir por allá de hecho voy a salir por donde me encontramos para que vean casi me caigo ahí por acá vamos a darle la vuelta redonda a la pirámide para que la vean de verdad que se botaron aquí en la decoración en la otra área del castillo acá de piche y esta es la pirámide por aquí está el túnel por donde íbamos a salir a salir que brutal les quedó esta decoración de verdad que tienen que traer a sus hijos aquí para que disfruten de esta área y lo mejor que esto es gratis así que no tienen que pagar por nada de esto ya saben que el a miren que brutal la decoración aquí del castillo con piche allá arriba bowser y maria acá tirándole fueguito que brutal se botaron aquí y este es el área original que le enseñamos ahorita que fue por donde por donde llegamos pero super de verdad que el área temática que más me ha gustado hasta ahora de las que he visto ha sido esta la Jurassic Park está brutal en cuestión de decoración pero para interactuar a los niños esta le va a encantar de verdad que se botaron gente vamos a seguir vamos a entrar ahora a la de Star Wars